¿Puedes pronunciar el nombre Steve? Dilo conmigo. Steve. Steve. En inglés hay muchas palabras que comienzan con esta combinación de letras, S, T, para hacer la pronuncia st, st. Por ejemplo, hay estas palabras Stage, stop, study, stuck, stay. ¿Será que existe esta misma combinación de letras en las palabras españolas? Estudiar. Estatua. Estable. Bueno, lo que pasa es que en el inglés se puede comenzar la palabra con esta combinación de consonantes, S, T. Pero en el español se necesita comenzar la palabra con la vocal E antes de esta combinación de consonantes. Entonces, por ejemplo, en inglés estudiar es to study, study. O en inglés la palabra estable es stable, stable. Mira qué curioso. Entonces, siempre que quieres pronunciar una palabra que comienza con st, no digas la vocal E antes. Por ejemplo, si quieres decir standard en inglés, debes decir standard, no estandard. Y cuando quieres decir estatua en inglés, debes decir statue, no estatue. Ok, guys? Now, if you enjoyed this video, then be sure to leave a like and a comment and subscribe to this channel and turn on your notifications so that you never miss another video. Thank you so much for watching.